¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso al canal y el día de hoy traemos a Realm Royale ¿Y qué es este juego? Bueno, Pepe, es un... Es un... ¿Yomu qué es? Pues es un Battle Royale... ¡No, qué sorpresa! No, no, no... Es un Battle Royale de la gente de Paladins, es totalmente gratis Les voy a dejar el link a Steam para que se lo puedan descargar, ahora mismo soy plata 5 La clasificación de los jugadores la pusieron recientemente, así que no está nada mal Salió hace unos 3, 4 días más o menos Voy a jugar una partidita con ustedes, simplemente para mostrarles un poquito lo que es el juego Y ya aparte traeré... me gustaría hacer un vídeo aparte, diferente Así que ya veremos qué voy a hacer, ¿no? Lógicamente es un jueguito bastante, bastante, bastante parecido Pero tiene unas cositas que lo hacen bastante diferente y lo vamos a ver en este vídeo Lo vamos a... vamos a intentar mostrar todo lo que serían los... Las cosas que sí, las diferencias que los separan de los Battle Royale como son Fortnite, PlayerUnknown Lo primero es... no se puede construir, gracias a Dios, por fin No me gusta Fortnite porque no puedo, porque tengo que construir No sé, no entiendo la manera en que puedes construir así como sí Ya no me hace bien Bueno, aquí tenemos una de las primeras diferencias es que puedes escoger una clase Una clase, cada clase tiene una habilidad asignada, una arma legendaria Y... y algunas habilidades que puedes comprar Ese es el mapa, esto funciona igual El mapa... te tiras en un barco, en un avión, lo que sea Llegas en cierta cantidad de tiempo, el mapa cierra, bla, 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 bla Entonces, lo que vamos a hacer es que me voy a tirar... voy a dejar pasar esto y me voy a tirar... por aquí Me parece un buen sitio Mi compañero no se ha tirado Estamos jugando con alguien, así que... vamos a tirarnos... ahora No sé si mi compañero está jugando conmigo, no, mi compañero se tiró para allá, bueno, no importa Ahora mismo solamente se puede jugar en dúo y en... squad Pero bueno, poco a poco, ¿no? Vamos a intentar meternos ahí adentro Bien Bueno No tenemos habilidad, tenemos una mina piroplástica Tenemos... eh... Lo que sería un poquito... no hay daño por caída, así que ahora mismo, pues, hay cositas que tienen que arreglar Esto es nuevo Les recuerdo, este juego es nuevo, salió hace tres días Esto es el alfa del juego, así que... Está súper verde Ahí tenemos una escopeta, por fin Algo ya... ya salgo Me gustaría conseguir un arma, otra arma, así que... Como me parece que no cayó mucha gente cerca aquí Vamos a montarnos en el caballo Y vamos a ir a explorar un poquito esta zona A ver si tenemos suerte y caemos solo Vamos a intentar evitar cualquier enemigo por el momento Porque... eh... esto es un arma mejor Y esto lo vamos a cambiar por esto ¿Verdad? Vamos a poner... esto es un rifle común Y esto que tengo aquí... no sé qué es... Esta es la escopeta, vamos a cambiar Y cambiamos por esta Y esto que es? Un rifle común Bueno, pues me llevo esto Vámonos de aquí Seguimos explorando La idea es conseguir puntos y experiencias Tenemos que conseguir puntos y experiencias Eso nos da... armas y... Eh... perdón, 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 perdón No nos da puntos, nos da... eh... Esquirlas Y esas esquirlas, mira, hay armadura Esas esquirlas las podemos usar para... eh... para comprar diferentes cosas Como lo son, madre mía Un arma mejor Y esto sería un... a ver por aquí Casco Bien, perfecto Ya tenemos un poquito de armadura también Eh... podríamos cambiar esto, pero... sí, creo que lo voy a cambiar Porque tiene más precisión y más de todo, así que... vamos para allá Y... bueno, que... 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 que es el objetivo? El objetivo es ganar, así que es lo mismo en ese sentido La única diferencia es que hay forjas por el mapa Que es un tipo de objeto en el que... es un tipo de... eh... lugar donde puedes hacer... eh... diferentes... crafteos Puedes hacer armas legendarias El arma legendaria de mi clase es el arco Que ojalá y pueda... mira, eso es lo que les digo de las esquirlas Podemos convertir las armas y las cosas que no queremos, las podemos convertir Eso me encanta Si hay algo que no nos gusta Pues... ponemos esto aquí Eh... y convertimos el resto en puntos Y así nos olvidamos de... no, no quiero dejar armas para el enemigo No, no dejamos armas Necesito 200 esquirlas, más o menos, si no me equivoco Para ir a la forja y craftearme algo Eh... me quiero craftear el arma legendaria porque es un arco Y el arco hace casi 2000 de daño, así que... ¿Volaría que escuche algo? No estoy seguro Tenemos esta habilidad que es... no, me gusta No me gusta, siento que hay alguien por aquí cerca No lo sé Así que vamos a intentar No, parece que no hay nadie No sé si soy yo que estoy loco Mira, en la forja hay alguien Así que vamos a invent... lo acabo de ver Lo acabo de ver meterse a la forja, así que vamos a tirar A ver si pego la granada Hay alguien en la forja Hay alguien en la forja Pero como estoy solo Lo ideal sería irme Y intentar encontrarme A mi compañero murió Perfecto Claro que sí, pues estoy solo Así que vamos a intentar Jugar un poquito más inteligente Alejarnos de la forja Va a caer un drop En algún lugar ¿Qué está pasando? Ah, que va... Ahí va el drop Ahí está, la neblina va a empezar a funcionar Ahí está la... ¿Cómo se llama esto? La... la forja No me gustaría arricarme mucho Así que vamos a intentar ir a la próxima forja A ver si tengo suerte y está más tranquila Parece que está bastante bien Así que vamos a saltar por aquí Y la forja está en mitad de la ciudad Aparentemente está apagada Así que... Es una buena señal Vamos a intentar rodear todo esto Ir directos a la forja Estamos solos, así que tenemos que jugarlo Con mucho cuidado Mucha paciencia Porque nos podemos... Podemos buscar tremendo lío Como nos encontramos con alguien y nos quiera matar Quedamos 33 No está mal Ya está looteado No hay nadie Así que vamos a poner... Hay alguien aquí afuera Lo acabo de ver No puedo hacerme el arma Bueno... Son 120 No tenemos suficiente Pero podemos esperar aquí Mierda No, no, no... Me convirtió en pollo Se acabó, GG Se acabó la partida No, no, no... Se acabó la partida Que asco Pero bueno, hasta la primera partida Vamos a hacer... Vamos a jugar otra Porque... Creo que... Creo que ya expliqué más o menos cómo es el juego Así que... Vamos a jugar otra y ya vemos qué tal, ¿no? Vamos allá Vamos a jugar una en dúo también Así que nada Los mismos conceptos ¿Qué cambia? Tenemos las habilidades Tenemos una clase Cada uno puede jugar con una clase Cada clase tiene habilidades diferentes Armas diferentes Armas legendarias diferentes Lo cual lo hace... Cada personaje se juega de manera diferente Por ejemplo, el guerrero Cada 5 segundos Recupera vida O recupera 5 de vida por segundo Algo así Tiene 1200 de vida más o menos Eh... El ingeniero Recupera 5 de armadura cada segundo O algo así Eh... Lo cual... Pues dependiendo de la clase que esté jugando Voy a cambiar de clase ahora Y les voy a mostrar el... Eh... El guerrero Que se sube la vida Porque a veces la vida es lo más que hace falta 5 de vida por segundo Eh... El guerrero tiene el hacha legendaria Vamos a... El más que me gusta es el cazador Pero vamos a probar con el guerrero un poco Para mostrarlo solamente Eh... Estamos aquí Vamos a ver de dónde salimos Y todo eso Y lanzamos Eh... Vamos a ver esta partida Cómo nos va Vamos a intentar jugar con el compañero ahora A ver si tenemos suerte Se va a poner el... Tiene micro Así que vamos a ver con él ¿Qué tal? Chava Vamos a hablar con él un poquitín Y ya vemos qué tal ¿Dónde quieres ir? Pero... Le dije donde quiera que vaya Donde quiera Podemos ir... Eh... Vamos a ver si marca algo Si no pues nos tiramos aquí A ver si le parece bien Venga Venga Vamos a callar Vamos a intentar caer con él ¿Dónde está? Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi Va para el otro lado O sea, va a caer pero cae más rápido que yo No sé por qué Yo no... No sé si es que tengo esto buggeado o algo Pero viste donde estoy cayendo No me estoy moviendo LOL Caí flat en el piso No sé por qué Ya consiguió arma Mi juego casi se rompió Estoy venido Estoy venido Aquí hay un cofre Vamos a ver si tenemos suerte Conseguimos algo Tenemos esto que es como... Un brinco mágico aquí Super guay Es una poción de vida Vamos a intentar llegar hasta donde nuestro compañero Estoy venido Vamos a decirle que vamos de camino A ver si nos da algo Tiene un arma nada más ¿Qué es eso? Vamos a acuchillar a alguien Está buena vida Vamos a... Están disparando Vamos para acá Corre, 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 corre A ver si por lo menos nos da... No, si no tienes tiempo Vamos a meternos aquí adentro Estamos bien Es un arma El compañero no tiene arma Lo convirtió en el pollo Me cago en GG, gente Ese es un GG No tengo arma No tengo arma Ese tiene arma A ver si por lo menos puedo matar a alguien Alguien disparándome Pero es muy malo Ok, ya lo vi Ya lo vi Pues bueno Este ha sido el juego Después les traeré una partida aparte Ya les he mostrado un poquito el juego Se los digo para que lo descarguen Probablemente haga directo este juego Si es que puedo No lo sé Así que nada, espero que les haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!